a su que lo que mi gente vámonos con este vídeo ya para despedir el año vámonos con todo ahora si mis amigos vámonos vámonos a ver qué nos depara el destino el año que viene amigos van a ver que a todos nos va a ir muy bien van a ver que sí feliz año nuevo a todos que se la pasen muy a gusto con su familia disfrutando de los suyos disfrutando de su gente mucha gente bonita por aquí amigo de verdad aquí hay mucha gente bonita muchas gracias por todos los buenos deseos de verdad les agradecemos bastante todos esos buenos deseos y buenas vibras que nos mandan para los juegos para el canal se les agradece pero bastante 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 vamos a empezar aquí aquí lo estoy echando por acá porque pues aquí anda 500 verdad y luego luego entonces vámonos por ahí a por para ver qué chove amigo a ver qué show así que vamos a ver vamos a ver cómo nos va que nos vaya bien la verdad así así que nos vaya pero si extremadamente bien 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 estamos rellenando arriba pero también van unos tiros certeros ahí está eso buena para que vayan empujando de una vez que vaya se vaya rellenando la máquina que caiga lo que tenga que caer verdad eso hay no se fue pero directo a la ganancia de el dueño a su rival de a 20 de hora lo pusieron hasta arriba y va empujando vámonos con ese a 20 está bien está bien y esto que estoy echando por el medio pero bueno gente bonita de este su canal de máquina traga monedas como están cuéntenme lo todo ahora me voy a tomar mucho tiempo para con para contestar sus comentarios cómo están que van a cenar si se reúnen en familia o se van con los amigos o de plan no van a estar cambiando cuéntenos qué van a hacer cuéntenos por favor amigos que acostumbran a hacer en sus países que acostumbran a comer azul de a 500 y abajo y abajo saludos a toda la gente bonita en especial a la gente que nos sigue de eeuu muchas gracias a todos ustedes por ahí leí un comentario que dice que es de honduras pero que nos ven ahí en los united amigos muchas gracias de verdad a todos ustedes mi gente bonita que nos apoya y no nada más de ahí sino de de todos lados del mundo azul le metí 5 no me acepto ni una qué pasó ahí vamos a ver vamos a ver eso buena buen tiro triple ya va bajando ya bajando mi gente bonita mi gente chula que le gusta aquí ver las máquinas a esta la cascada vamos a ver si llega hasta abajo no es que están estar recién rasurada recién rasura dita y pues así está ya está cayendo las primeras monedas nuestras ya están cayendo nuestras primeras monedas pero pues con eso no basta así que hay que echarle pues más ahí está vamos a echarle ya unos buenos tiros para ver qué choe eso tiro triple caen bien las tres espero no empujó nada así que eso demuestra que todavía tiene muchos huecos la máquina ese tirito cayó pero si bien ese tiro doble también cayó bien ya está empezando a empujar ya está empezando a empujar ya está ahora sí ahí va eso el da 200 se dio la marometa y cayó hasta abajo pero hasta abajo que se cayó no estuvo bueno desde el tercero hasta el primer nivel sucedió una buena marometa ahí va a haber sigue sigue buena hasta el de amil avanzando avanzando eso ahora sí ya está empujando ya se está empujando las monedas y el de amil cayó muy bien horizontal y le acaban de caer otras monedas atrás uff qué buen empujón la verdad estuvo bueno ese empujón para el de amil bien y otra vez otra vez milímetro a milímetro no lo llevamos empujando a esto qué buena cascada buena 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 bien del lado derecho cayeron varios y uff ahí se viene otra cascada buena echarle mechuy echarle 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 ay 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 abajo ya está el de a 500 y uno de a 100 listos para caer ya están listísimos y se viene la cascada amigos y se le acabó la fuerza pero casi venía ese de a 50 nos va a empujar de a 500 tengo la fe y tengo las pino calle horizontal no no importa amigos no importa ahorita vemos cómo le hacemos el chiste es que ya tenemos un buen de monedas ahí digo perdón de billetes ahí abajito ya se están acumulando y ahora sí amigos pues ya desde mañana otra vez regresamos normal a los pues dos vídeos diarios ya tres ya sería mucho verdad dos vídeos diarios a ver cómo nos va en el siguiente año ojalá que se unan muchos suscriptores y que generemos mucho dinero aquí en la máquina traga monedas hasta ir en el de a mil cada vez más cerca en la media está también aquí en la hacienda 500 y de a 100 y justo cuando lo señale se movieron hacia enfrente vamos a ver que les cae para que ya ya caiga ya caigan ya se viene la cascada el de a mil sigue bajando ahí le van a caer unos a ver si lo empuja uso eso ahí está sí con esa una sola moneda nos dio premio doble y nuestros primeros premios bien de a 600 varos nuestro primer premio que más queremos que más podemos pedir díganme así que mejor vamos a ver esa buen tiro triple y mejor aún porque cayeron atrás del de a mil y le dio un buen empujón le voy a seguir echando de aquí para ver se le empuje exactamente la resbaladilla porque tengo miedo de que se atora ahí de hecho en un comentario me preguntaron no recuerdo nombre pero que si le decía que cuando se atora ya en medio que si yo les decía al dueño que si no me los sacaban y si ya les había comentado pero a su se viene una cascada amigos hay no cayó y dicen que no porque ahí pues en la ganancia del dueño que es como si una moneda se mete ahí pues tampoco me la regresan al juego verdad así mismo me dijeron con los billetes pero pues que le vamos a hacer verdad ahora sí échale échale uy 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 échame moneditas échame el de a mil vámonos tranquilito vámonos de pasito que esto está fluyendo con paciencia y poco a poquito amigo buena buena chicos se viene la cascada eso el de asiento y el de asiento es el tercer premio amigos vean nada más chulada chulada ahí está el tiros dobles también me apodan es mi segundo sobrenombre el señor tragamonedas tiros dobles como ven como ven como ven amigos vamos a seguirle echando que todavía tenemos bastantes monedas y ese de a mil a se ha hecho a correr hasta la izquierda y ese de a mil no nos lo vamos a perdonar ya le agarramos el modo ya le agarramos la maña eso bien buena 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 el de asiento y va a empujar el de a mil híjole no que no se clave ahí ya ver acá acá si va a caer el premio hay hay a ver se acomodaron monedas vean de este lado vean de este lado de que les dije que les dije ya sé leer la máquina y por eso mismo de lo que la sé leer por lo menos me preocupa que el de a mil caiga y en ese hoyo ojalá que no ojalá que no caiga y en ese agujero amigos de verdad ojalá que no vamos a ver ay 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 ese de a mil híjole me tienen preocupado por eso no lo he echado del otro lado eh para que se vaya haciendo hacia allá hacia la izquierda porque si lo echamos del otro lado se va a venir hasta acá y seguro ah está bien el chiste hizo tantito hacia la izquierda y aparte nos cayó premio ahí está atoradito a ver unos cientos ahorita se los muestro a ver ahí está con esa cascadita buena buena eh me preocupa el de a mil vamos a pensar positivo vamos a pensar que se va a resbalar ahí está ahí está ah su es que hay un 50 50 eh hay un 50 50 de que se vaya por la resbaladilla y otro 50 de que se meta ahí atrás híjole vamos a ver es algo que nosotros no podemos controlar ay me dieron ese a 200 vino por la resbaladilla y se fue para acá yo pensé que ya era mío ahí está uy es que el de a mil eh vamos a ver eso buena buena ay 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 ahí está esa cascada vamos a ver que hace se vive la cascada ahí ay 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 ya me está poniendo a temblar vamos a ver vamos a darle eso unos tiros bien certeros ahí está tiro certero atrás del de a mil y creo que sí creo que va a salir por la resbaladilla ya le doy un 60% probabilidad que queda por la resbaladilla y 40 que se vaya para allí la ganancia del dueño ahí donde se atoran y ya no me los quieren sacar ay 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 vamos a dejar que se acomode ahí tantito y si le hizo más hacia la izquierda vamos a ver vamos a ver aunque aquí se hizo bolas ahí pero pues no importa no importa está bien porque o no sé no sé ya no sé qué pensar ahí con ese de a mil ahí va se más que le van a caer atrás y le cayó ay pero no se acomodaron uff no sé si sea mejor que se acomoden y lo empujen o que de plano o que de pleno se le haga atrás un bonche para que los actos con más fuerza y debiste caer ahí en el hoyo no lo sé amigos esto ya aquí ya no es de técnica ni de táctica aquí es a ver vamos a ver ahí y se vino para acá tengo miedo tengo miedo voy a estar tranquilo pero tengo miedo tengo miedo ahí va ahí va y ahí está hubo a ver que le hacen a mil y el saco no sin antes agregarle su nota de suspenso al de a mil amigos muy bien muy bien eso vamos y yo creo que ya he hecho aquí en las últimas y me paso para el otro lado nada más estaba echando acá ya por el de a mil la verdad porque si no se iba a atorar ahí y ahí está ahí está vámonos de este lado que hay un un quinión un quinientón el de king con la quiniela vámonos buena de tantos tiros las que hasta también le cayeron acá y luego luego nos permitió que cayera e eso bueno bien que fluida cascada es que también echamos un tiro quintuple y si se da en cuenta le echamos como que el tiro quintuple en el pasado tiro y por eso por eso también ahí está eso bueno amigos ahí la llevamos a toda mi gente de máquina traga moneda máquina traga moneda maníaco les voy a llamar a todos los fans amigos gracias de verdad gracias por estar aquí acompañándonos a ver amigo si ya llegaste hasta un voy a ver a no buena amigos buena 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 a esta en doscientos amigos a ver ahora vamos a seguir tirando vamos a seguir tirando eso ahí está amigo si tú ya llegaste hasta esta parte del vídeo porque ya van como 15 minutos casi casi es la mitad en promedio entonces quiere decir que tú si nos ves y nos sigues para toda esa gente yo quiero decir que próximamente ya no voy a esperarme a finales de enero ya va a hacer ya que quiero que me den ideas de cómo regalar yo los billetes un ejemplo pues hay mucha gente gente que nos dé y que a lo mejor no necesitan el dinero verdad como el señor que nos sigue en copenhague que pues él gana muchísimo verdad ya lo vimos en el en vivo para los que son fieles seguidores nos presumió cuánto ganaba y hasta quería tener algunas mujeres que ya se quedan y la copenhague con él ustedes que pero bueno es otra cosa ahorita yo quiero decirles que hay seguidores que pues no les caería mal un 200 o un 100 o a lo mejor hasta el de 500 y por qué no tal vez el de a mil que por ejemplo voy a poner un vídeo y diga por ejemplo aquí hay hay de a 20 de a 20 de a 200 de a 50 100 200 siga el próximo billete que caiga es el que voy a regalar pero lo que no tengo bien claro es cómo va a hacer hasta ya que yo por ejemplo está este sería el premio no ya este este premio es para un seguidor y ahora ya faltaría ahí ya está el premio para el seguidor lo guardamos este sería 200 adentro trae trae 420 10 20 30 40 pesos más son 240 para un seguidor pero lo que quiero que me ayuden es cómo sería buena o cómo estaría bien esta táctica obviamente lo primero tienen que estar suscritos así que si no estás suscrito suscríbete tiene que estar suscrito si no estás suscrito suscríbete otra tiene obviamente que darle like al vídeo y también obviamente tiene que comentar entonces mi idea es esta yo propongo uno el que comente más veces en ese vídeo en ese día por ejemplo yo subo 12 este vídeo lo estuvo temprano a las 6 de la mañana es el vídeo del sorteo y ahí me salen a qué hora comenta y me sale quién entonces el que más comente ya sea pues quizá unas frases que sean frases aunque sea mínimo de cuatro palabras y ya lo hago el recuento hasta las 12 de la noche de ese día y se lo doy a ese suscriptor o hay otra que hagan un comentario y el que tenga más likes el comentario que tenga más likes así que ustedes díganme qué prefieren eso 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 ahí está cómo ven cómo quieren que sea por favor opinen y díganme que pues yo estoy muy agradecido con ustedes de verdad y hay unos suscriptores muy asidos igual lo mejor es poco verdad lo mejor es poco pero yo creo que pues no está de más no no está de más a veces pues regalar ahí a lo mejor a alguien le hace de verdad pues a lo mejor para mí o para ti 200 pesos no es mucho pero no para otra persona pues es la comida de ese día y si tiene hijos y si le falta la leche y si le faltan los pañales y si no completo para el pasaje para ir a trabajar entonces pues o sea de verdad yo les pido que yo sé que siempre hay haters siempre siempre y con otras personas haciendo malos comentarios pero no quisiera que criticaran eso porque pues es algo de corazón es algo que yo les puedo dar si pudiera más crean de que se hace más ufu y me que les daría más pero es con lo que algo que yo puedo estar a mis posibilidades y que espero que lo acepten porque pues es de corazón amigos y aparte pues no va a ser uno van a ser varios varios vídeos en el mes vamos a estar entonces solamente quiero yo saber cuál sería la dinámica mejor para ustedes que sea el suscriptor con más comentarios o que sea el suscriptor que tenga más like en los comentarios que comente lo que quiera algo gracioso porque no sigue o lo que sea pero con que tenga muchos likes ya y ahí está eso buena o la otra también de los que yo lo elijan como ustedes me digan a esta miren ya estamos ahí llenos ahí ya cayó el de a 20 que era el premio más chico que son para los ganchitos verdad o los chetos ahí yo podría decir el siguiente billete que caiga damos de premio y si cae el de a 50 primero lo sumamos con el segundo ahí yo podría decir eso ya ahora sí ya y aquí ya le empezamos a echar y ustedes van a ver ahí y pues ya si vemos que es una gente de otro país que no es méxico vemos cómo es una transferencia internacional y ya le ya lo ya veríamos pero ayúdenme con la dinámica amigos por favor háganme ese favor que no me decido y ya van a empezar y ya van a empezar aún por ejemplo ahí hubiera caído el de a 100 y ese de a 100 ya es para alguien ya era para eso eso y si tenemos buena respuesta basta van a ser dos no les vamos a decir ese de a 100 y también el que sigue porque no también también entonces pues ahí está hasta amigos ahí está la propuesta ahí está la propuesta así que díganme qué les parece bien cayó el de a 100 y el atorado de 200 también hay yo seguro ya les hubiera hecho estos dos van para alguien a eso sí es un ejemplo los amigos opinen opinen por favor y pues obviamente estén al pendiente de los vídeos amiguitos ahí está voy por este de a 500 vamos a ver eso buena uf vamos a ver vamos a por más monedas porque es que tengo aquí ya de plano no me las acepta a ver voy a hacer el intento de este lado no miren a ver así de aquí sí mira bueno me aceptó 3 de 6 eso y aparte se vio la cascada y hasta premio me dio hasta premio me dio está el tostón citó amigos ahí está a ver qué opinan qué dicen comenten me retroalimenten me por favor que a mí lo que más me gusta es interactuar con ustedes a ver si ahí viene la cascada amigos no se acomodó hasta ya se acomodaron par de monedas eso con eso con eso un jugo nos dio dos las mismas que le vamos a echar a ver una buena y esa vamos a ver qué hace la moneda de la suerte no amiguitos vamos a cambiar más porque ya sólo tengo estas que no me las acepto pero a mí como que acá sí es es que luego si cierto si no te la acepta de un lado que la acepta del otro está a ver aquí traigo varias y y ahí está amigos y pues gracias por todo el apoyo que nos dieron este año 2023 que ya se va hicimos crecer el canal como pudimos con esfuerzo con mucho tiempo dedicado la verdad amigos pero pues es para ustedes para que lo disfruten me gusta cuando me comentan que los vídeos les sirven para desestresarse de entretenimiento me gusta eso la verdad o cuando pues les hago ha sucedido la cascada choncha e choncha e gacho me gusta cuando me dicen que eso que les sirve de algo la verdad o cuando más más me gusta es cuando les saco unas risas cuando me dicen que se carcajean que les da risa eso es lo que más me agrada aquí con mis ocurrencias a ver monedita de la suerte es algo de lo que más me gusta sacarles unas buenas risas espero que lo haya logrado o por lo menos entretenerlos en su día a día que hacer que el tiempo pase más pronto monedita de la suerte échame unas monedas y premio doble papá premio doble como ven como ven amigos pues ya nada más es el a 500 es el que nos hace falta está igual cambiar para echarle recio pérenme y está vamos a echarle recio y con todo es vámonos vámonos ahora sí eso uno tras otro sin dejar nada porque parece de 500 necesitamos una mega cascada es una avalancha ahí está se está juntando arriba en el segundo nivel las monedas eso está bien para que ahorita de repente le suelte la cascada y lo aviente todito todo así que vamos a echarle recio vamos a hacer que la máquina sea dinámica eso buena buena bien ahí está ya está juntando ya está próxima ya está próxima nos aventó unas moneditas así que ya eso quiere decir que ya está próxima amigos buena bien 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 vamos a seguir aquí nosotros le seguimos echando nosotros le seguimos echando se vino la cascada amigos bien 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 vamos a cambiar el monedero ahí está a ver eso ahí se viene la cascada amigos vamos a ver que les dije que les dije amigos ahí está el premio mayor bueno el damir fue el mayor pero este es uno de los mayores y pues ya nada más le voy a echar aquí al ladito para no dejar y ya amigos por favor opinen retroalimenten me de la idea que tengo por favor no tienen hate a eso de que si es poco que no sé que no quisiera leer ese tipo de comentario porque algo es algo dijo un calvo cuando le salió un pelito verdad amigos retroalimenten me como les gustaría vamos a ver qué show y ahí está se vino la cascada amigos y ahí va el día 20 y el de 200 a 200 ahí está 20 en citó un 20 citó si hay que tapar en el 20 citó vamos a ver si con las que tengo que ser de 20 ya que salga y si no y lo vamos a dejar para un casa billetes ah eso ahí está ahí está eso vamos a ver vamos a ver bueno amigos ya ya se acabó ya no hay que echarle más con eso estamos bien amigos y pues aquí está miren ya tenemos el billetín y aquí terminamos un vídeo más de su amigo el premio mayor premio mayor máquinas traga monedas saludos y bye